Buenas tardes hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Una vez más, yo les pido que por favor cuando ustedes estén en lo secreto, la pongan ante su presencia para que a cada uno de ustedes el Señor les confirme la parte que le corresponde. Esta palabra va dirigida para todos sus hijos en las naciones, para todos aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor nos está percibiendo una vez más y nos está llamando para que nos preparemos, para que nos fortalezcamos en Él, para que nos pongamos a cuentas para todo lo que viene sobre esta tierra. Yo se la voy a leer, dice así la palabra, aunque vengan tinieblas y oscuridad, será corto comparado con la dicha que recibirá su pueblo eternamente. Nada se compara, nada se compara con el reino venidero, nada se compara con lo que viene, con su venida, nada se compara. Esto será corto, este tiempo que viene sobre la tierra de tribulación, este tiempo que viene sobre la tierra de angustia, de persecución a los míos, este tiempo no se compara con lo que viene en mi reino, con lo que viene, no se compara, no se compara este tiempo. Este tiempo será corto, comparado con la dicha eterna que van a recibir los míos, que van a recibir mis hijos, que van a recibir mis amados. No se compara, no se compara, por eso yo les digo que se arrepientan, que me busquen a tiempo y fuera de tiempo, ahora, ahora, porque van a necesitar de mí, de mi presencia, de mi poder, de mi gloria, para que puedan resistir todo lo que viene sobre esta tierra, porque viene caos, viene quebranto, viene oscuridad y angustia sobre esta tierra, los perseguirán, los perseguirán, y a muchos, a muchos de ustedes van a matar, van a matar, pero no teman mis hijitos, no teman al que mata el cuerpo, porque él, su alma no puede matar, su alma no pueden matar, no pueden matar, no teman y pongan la mirada en mí, Así como yo vencí, ustedes vencerán en mi nombre, en mi nombre vencerán, en mi nombre vencerán, morirán, morirán a este mundo, pero vencerán para vida eterna, vencerán, porque muchos, muchos van a caer en este tiempo, muchos, muchos caerán en este tiempo, para ser emblanquecidos, para ser emblanquecidos, caerán, muchos caerán en este tiempo para ser emblanquecidos. Yahshua No se dejen engañar, no se dejen engañar, mis pequeños, no se dejen engañar, mis hijos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles de angustia y persecución, vienen tiempos difíciles, no se dejen engañar, yo estaré con ustedes, yo no los dejaré, yo no los desampararé, yo los guardaré, hasta el final de sus días, no se dejen engañar, escudriñen mi palabra, búsquenme a tiempo y fuera de tiempo, yo les mostraré los secretos de mi corazón, yo les mostraré los secretos de mi reino, ahí está, ahí está la verdad, les mostraré los secretos de mi corazón, les mostraré los secretos de mi reino, búsqueme, búsqueme, hay dolor en mi corazón, hay dolor, hay dolor en mi corazón, mi corazón está angustiado, mi corazón está angustiado, porque muchos, muchos de ustedes van a perecer, muchos van a perecer, y yo he hablado, yo he hablado y no han oído a mi voz, no han oído y morirán, morirán, muchos morirán, ay, ay, cuánta angustia tengo en mi corazón, porque yo los salvé, yo los salvé, pero ustedes fueron los que me rechazaron, ustedes no me aceptaron, ustedes no me aceptaron, ay, ay, ahora es el tiempo, es el tiempo, viene, 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 os van a engañar, os van a engañar, van a haceros creer que yo soy, pero no soy, no soy, tengan cuidado, apercibanse, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, yo les estoy advirtiendo, para cuando vengan estas cosas, no os dejéis engañar, yo no vengo hasta que no haya pasado el tiempo del anticristo, el hijo con Tomás, que se hará pasar por Dios, pero no es Dios, él los engañará, si no están firmes en mí, porque los obligarán a adorarlo, os obligarán a adorarlo, Yahshua, Yahshua, porque se preocupan por las cosas de este mundo, y por lo que perece, nada de este mundo prevalecerá, todo lo que ven, todo lo que existe desaparecerá, nada quedará en pie, nada, porque yo conmoveré los cielos y la tierra, se moverá, los cielos, los cielos se estremecerán, los cimientos de la tierra se moverán, y caerá todo árbol, todo collado alto será desmenuzado, todo será destruido, todo será destruido, porque yo vengo pronto, yo traigo un reino, un reino inconmovible, un reino santo, yo vengo pronto, vengo pronto, ¿por qué? ¿por qué? hoy está y mañana ya no está, te estoy diciendo a ti, arrepiéntete, arrepiéntete y ponte a cuentas, ponte a cuentas conmigo, estoy hablándote, estoy diciéndote para que te pongas a cuentas conmigo, que te arrepientas, que me busques de corazón y no de labios, te lo estoy diciendo a ti, arrepiéntete y búscame en lo secreto, búscame más en lo secreto, escudriña mi palabra, estoy hablándote porque te necesito firme, arrepiéntete y mírame a mí y no mires al hombre, mírame a mí y no mires al hombre, pon la mirada en mí, pon la mirada en mí, ya suba, ya suba. Bueno hermanos, esta fue la palabra que el Señor me dio estando en oración, ustedes una vez más, yo les pido que por favor la escuchen con atención, que cuando la estén viendo ustedes, la escuchen y se den cuenta que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está exhortando, que el Señor nos está preparando, para todas aquellas cosas que vienen sobre esta tierra, son tiempos difíciles los que estamos pasando, pero vienen tiempos peores, esto solo es el comienzo que vamos a vivir, porque Él lo ha dicho que vamos a tener que pasar por pruebas, por tribulaciones, y Él nos está preparando, Él nos está hablando, necesitamos cada día estar más en los secretos, buscarlo más y fortalecernos más en Él, llenarnos de su gloria, llenarnos de su poder, porque sin Él no vamos a resistir todo lo que viene sobre esta tierra, hermanos. Yo le comentaba a un hermano que el Señor estos días me ha estado hablando sobre todas las cosas que vienen en esta tierra, ¿no? A veces cuando estoy haciendo las cosas en el transcurso del día, Él me habla, Él me muestra y Él me enseña, y casualmente antes de ayer el Señor me estaba hablando sobre el hambre que viene sobre esta tierra, ¿no? Y Él me decía que todo lo que está pasando en este momento, la crisis del COVID, la pandemia, todas estas cosas son creadas por los gobiernos, por el gobierno único del anticristo, todo eso lo están preparando ellos. El hambre que viene sobre esta tierra no es un hambre, no viene un hambre porque vaya a haber en este momento escasez de comida, de alimentos, de agua, ¿no? Es porque la gente no va a tener los recursos y los medios necesarios para poder, económicos, para poder comprar el alimento. Ustedes lo pueden estar viendo como cada nación está haciendo cuarentenas, están creando un pánico terrible en las naciones a causa del COVID-19, de ese virus que dicen, entre comillas, que están matando a muchísimas personas cuando no es así. Y están creando un pánico y temor en las personas que en realidad no creen, no conocen de Dios y no saben que cuando nosotros morimos a este mundo, si estamos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir para vida eterna. Le hacen tener un pánico tal a las personas de que van a morir y no van a vivir más, de que ahí se terminó su vida, cuando en realidad nuestra vida empieza. Una vez que venga nuestro Señor Jesucristo y nosotros vengamos con Él, porque está escrito en la palabra que los muertos resucitarán cuando Él venga y nosotros seremos arrebatados. Nosotros no vamos a prevalecer sobre los muertos en Cristo, sino que ellos vendrán junto con Cristo Jesús. Entonces que en este momento es una ganancia, como lo decía Pablo, es una ganancia muy bien, pero si tengo que quedarme en este mundo, pues si me quedo en este mundo para glorificar y hacer la voluntad y cumplir el depósito de Dios Padre, pero nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte. Él dice que le tenemos que tener temor al que mata el alma, porque el cuerpo, el alma y no el cuerpo, ellos pueden matar nuestro cuerpo con virus, con bacterias, decapitándonos, haciendo todo lo que tienen preparado y programado para todos aquellos que son los hijos de Dios, pero si nosotros estamos en Cristo, si hemos nacido y tu espíritu muera nosotros, no debemos tener temor a morir en Cristo Jesús, porque vamos a resucitar más adelante y vamos a venir junto con Él a reinar en ese reino inconmovible, en ese reino que Él ha preparado para sus hijos. El Señor no sabe, nos dice que es un tiempo corto, hermano, es un tiempo, y si ustedes lo leen en la palabra, son pocos los años de tribulación y de gran tribulación y angustia que se vienen sobre esta tierra comparados con toda una eternidad junto a Él. Por eso nos prepara para que nos avisa y nos dice que nos preparemos y no tengamos temor a ese tiempo de angustia que viene sobre nuestras vidas en este tiempo. Y me hablaba una vez más el Señor y me decía que ellos están preparándolo todo para hacer como lo hacen en esos países que son comunistas donde el gobierno se apropia de toda la materia prima de toda la economía de su país y hace que el pueblo dependa de ellos. Entonces, así mismo es lo que ellos están buscando en este momento en todas las naciones porque es un único gobierno. El gobierno es una élite que dirige a todas las naciones, tiene sus títeres, tiene sus dirigentes en todas las naciones donde les da la orden de que hagan todo lo que están haciendo, ya sea que estemos en España, en Colombia, en Rusia, en diferentes partes del mundo. Todos ellos están siendo dirigidos por el gobierno del anticristo y el Señor lo está permitiendo para poder probar a su pueblo, para que podamos ser probados para ser aprobados. Entonces, él nos dice que nos preparemos espiritualmente, que nos preparemos, que guardemos alimentos y nos preparemos para todo ese momento porque sí va a haber escasez de comida, sí va a haber escasez porque tú no vas a tener la oportunidad si te quedas sin trabajo, si no tienes los medios para comprar un producto o los víveres y todo eso, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que depender de alguien y eso es lo que ellos quieren, que nosotros dependamos de ellos económicamente, de hecho, nosotros lo estamos viendo. ¿Cuántas iglesias hoy en día dependen, suministran alimentos que vienen del gobierno, que vienen de asociaciones dirigidas por el gobierno como son la Cruz Roja y los bancos de alimentos? Entonces, hermanos, tenemos que fortalecernos, tenemos que prepararnos. Acuerden, hermanos, cuando el Señor le habló al faraón, le dijo que venían siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas, en los sueños, Él habló con José y José, por medio del Espíritu de Dios, el Señor le reveló que venían siete años de abundancia, pero que luego vendían siete años de escasez y lo que le dijo fue que se preparara, que llenara todos los almacenes, los aljibes de comida y alimentos para que durante esos siete años de escasez que viniera a su pueblo no tuviera hambre. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos está hablando y diciendo que viene hambre sobre esta tierra, nos está diciendo prepárate, guarda alimentos, guarda comida para ese tiempo en que va a venir, en que tú vas a necesitar y no vas a tener los medios porque toda la economía mundial va a ser dirigida por el gobierno del anticristo y si tú no te sometes a él no vas a poder comer. Por eso dice que muchísimos, muchísimos hermanos van a vender su premia juventura, van a ser como Esaú, van a vender su premia juventura, su salvación por un plato de comida, por un plato de lentejas como lo hizo Esaú cuando tenía hambre, vino y le vendió su premia juventura a su hermano por un plato de comida para satisfacer el cuerpo. Nosotros tenemos que satisfacer nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, nuestro cuerpo murió en la cruz con Cristo, ahora nuestra vida pertenece a Cristo, nuestro reino es un reino espiritual y tenemos que someter nuestro cuerpo bajo la obediencia de Jesucristo, prepararnos porque aunque estemos en este cuerpo ya no somos, ya no pertenecemos a este mundo, estamos aquí pero ya no pertenecemos y tenemos que empezar a hacer todas aquellas cosas que él nos habla. Cuando Cristo murió en la cruz dice que cuando nosotros la sentamos también nosotros murimos en la cruz, murimos a toda nuestra carne, a todos nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todas aquellas cosas que habían en nosotros antes de conocer a Cristo y ahora tenemos que empezar a vivir conforme, a imitarlo a él y a hacer su voluntad y aunque padezcamos un tiempo será para gloria, será para vida eterna, será para después recibir el galardón y la retribución en el reino de los cielos hermanos. yo no les hablo esto por asustarlos, solo les comento y les digo cosas que el Señor cada día me está mostrando, me está hablando que aunque vienen tiempos difíciles, Él ha dicho que estará con nosotros, que no nos dejará que hasta el final de nuestros días nos acompañará, nos guardará y nos protegerá y ustedes lo ven, Él dice que aunque haya escasez, dice que Él pondrá a muchas personas para que ayuden a sus pueblos, a los santos, para que les provean alimento, que les provean aquellas cosas en este tiempo que viene de persecución, de hambre, de angustia, después si viene una persecución grande, una persecución porque vienen guerras y las guerras traen destrucción, traen hambre, traen pestes, pero esta hambre que viene ahora no va a ser por falta de alimentos, va a ser por falta de recursos económicos porque va a haber una crisis económica y financiera mundial cual nunca se ha visto, ustedes cuando ven la historia leen la crisis que hubo en el año en 1929, la crisis económica que hubo después de la primera guerra, de la segunda guerra, la crisis en las guerras que han habido en las naciones, en la guerra española, en los países latinoamericanos, cuánta hambre ha dejado después de que ha habido una guerra, entonces asimismo ahora, nosotros mismos podemos vivirlo como en el 2008, 2009 más o menos, una crisis económica, cuántas personas que habían invertido su ahorro, su dinero, se quedaron sin nada, perdieron aún el dinero que habían invertido en sus pisos, en sus apartamentos, porque no pudieron pagarlos, porque todo fue como un super bomb de la economía y de repente cayó todo y se quedaron sin nada, sin casa, sin economía, esto viene peor, eso fue solamente un pequeño ensayo de las cosas que vienen más adelante y la gente va a quedar sin nada, porque ya si tú no trabajas a ti no te pagan y lo están haciendo creando pánico y temor por un simple virus, por un simple virus que no es mortal, no es mortal, porque por encima de Dios no hay nada y Él está permitiendo para probar nuestra fe, nuestra fe, si nosotros creemos en Él o no. Mucha gente muere a causa de eso es por la negligencia que ha habido y eso se ve en muchas partes del mundo, la negligencia médica, la negligencia en tomar medidas adecuadas, todas esas cosas se están viendo en todas las naciones, pero todo eso es permitido para poder plantar el reino del anticristo, pero nosotros, nuestro reino es del cielo y nosotros debemos es poner la mirada en Dios, seguir adelante, no desfallecer, prepararnos espiritualmente, escudriñar la palabra, leer las escrituras, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento, no dejarnos engañar, porque aunque ustedes crean que viene de parte de Dios algo, muchas veces no viene de parte de Dios, es el enemigo porque no le está diciendo Satanás se disfraza como ángel de luz, por eso tenemos que pedirle muchísimo discernimiento a nuestro Señor, ahora nuestro Salvador para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, para no caer en su engaño, para no ser atrapados, tenemos que empezar a salir de todo este engaño, tenemos que empezar a apartarnos de verdad de todas las cosas que aunque creamos que sean de bendición no son de bendición y nos tienen atrapados en el reino del anticristo, tenemos que apartarnos como nos dice porque aunque estemos en el mundo ya no somos del mundo, no se nos olvide hermanos que Él está con nosotros todos los días, que nos guarda, que aunque tengamos pruebas cada día, que aunque haya persecución en nuestras vidas, que aunque haya enfermedades, aunque haya tribulación, Él está con nosotros y que todo lo que nos pasa en nuestras vidas, es porque Él lo está permitiendo con un propósito y que nada y que nada se compara todas aquellas cosas que tenemos que vivir a diario aun con nuestras mismas familias porque ustedes lo saben y escrito está que los enemigos serán los de nuestra propia casa, nuestra misma familia se podrán contra nuestra porque como en el comienzo de la creación y como ustedes lo ven en toda la palabra de Dios, siempre hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Caín mató a Abel, José fue vendido por sus hermanos, lo iban a matar, pero no lo mataron, al final lo vendieron y fue a tierra del enemigo. Entonces, así muchos ejemplos en la palabra, Esaú quería matar a Jacob después de que le vendió la primogenitura y así hermanos, ustedes leen escudriñar la palabra como el Señor lo dice, hoy en día pasa lo mismo, el espíritu de Caín está en nuestras familias y también los hijos del enemigo quieren matar a los hijos de Dios y vamos a tener muchísimos contiendas, vamos a tener muchísima oposición en nuestras familias, en nuestros hogares por querer vivir conforme a la voluntad de Dios, por querer seguir la palabra de Dios, por querer agradar a Dios, pero nosotros tenemos que tener la mirada en Dios, tenemos que pedirle fortaleza cada día y seguir adelante, no mirar a la izquierda ni a la derecha, sino mirarlo a Él y saber que si Él lo logró, porque sus hermanos también a Jesucristo no creían en Él hasta que no murió, resucitó, ellos se burlaban de Él y no creían que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo hasta que no murió y Él solamente callaba y hacía la voluntad de Dios y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, callar, porque hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó como cabeza de la Iglesia, nosotros su cuerpo vamos a recibirlo, vamos a padecerlo en una versión pequeña, pero cada prueba, cada prueba mínima, aún como dice, hasta la muerte de este cuerpo para vida eterna, eso es todo hermanos, si el Señor me da de nuevo una palabra, yo se las voy a compartir, que Dios con la compañía de Dios y que felicidad.